Música Muy buenas pequeños cachorrillos y pequeñas cachorrillas, amantes de la gozadera Vamos a hacer un capitulazo épico de Ducky Light, vamos a jugar con Licantros y vamos a jugar con Pilón En cooperativo no he jugado nunca, así que vamos a por ello Esto va a ser un despelote terrible, acá Mr. Pilón y espero que les esté gustando estos próximos capítulos que van a venir Que espero que sean épicos, ¿o no, Licantros? Sí, bandidotes, estamos aquí frescamente con el señor super mega Seficillo Oh, WTF, el Sefi WTF, el señor Mr. Pilón Y otra vez aquí estamos con el super DJ Light entre tres Madre mía, esto va a ser la pollarda Esto va a ser la puta hostia, Franco Ya lo, ya lo, ya lo creo, ya lo creo Mira, tenemos que ir al pueblo de pescadores, yo no sé si a ustedes les aparece también la misión Sí, sí, claro Sí, sí, bueno, entonces yo diría que se empiecen a preparar Es de noche Es de noche No, no, no es superada, eh No, no, basta Ah, noche superada, buenísimo, buenísimo Entonces no es de noche No digo que sí, mirá Mira Mirá Uh, un zombímulo Hostia, un zombi escapando de nosotros Normal, 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 ¿dónde está? Quiero probar la escopeta, escopeta Ay, sí, dámelo todo Uy Esto, esto va a ser Esto va a ser Hostia Un reventón Un reventón Un reventón que me revienta Ahora de disparar se me ralentiza mucho esto Me cago en la puta Bien, bien Chicas, ¿hay que pasar el puente? O yo estoy perdido Ve al otro, chicas ¡Visitas! ¡Vamos! ¡No! ¡Dame el kit! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Zombios! ¡Oh, por Dios! ¡Zombios! ¡Asquera! ¿Qué onda más? ¿Tengo contigo? ¡Pues que se joda al superviviente! ¡Quiero zombies! ¡Loco, la canada, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Más sí! ¡Me muerde ese lojete! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, que era un puto arma! ¡Sí! ¡Esto es la poliarra, chavales! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Estamos super rodeados! ¡Estamos super rodeados! ¡Uh! ¡Estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Jajajajajajaja! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No voy! ¡Voy a ayudarte, pilón! ¡Me ayudaste! ¡Me morí! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero en 20 segundos! ¡En 20 segundos! ¡En 18! ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, por lo que está colando encima! ¡Ay, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Venga, toma el pórfuro! ¡Aaah! ¡Que me estupan! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Pero sobrevivido! ¡Gracias, señor Samurai! ¡Mal! 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 ¡Ha sido... ¡Bestia! ¡No están viendo el mar! Pero, a ver... ¡Eso es forma de... ¡Oh! ¡Marririto! 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 ¡Que me lo quiten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que por qué solo tiene dos putos cañones! ¡Que es una puta crópeta de dos cañones, nada más! ¡O sea, de dos... ¡Dos dos! ¡Sí! 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 ¡Dos! ¡Oye, pa pegarme! ¡Hostia, no pasa eso, tío! ¡Algo de eso! ¡Algo de eso! ¡Un arma cuerpo a cuerpo! ¡Ya se nos... ¡No hay! ¡Uah! ¡Pata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía lo que hay! ¡Quiero! ¡Espera! Voy a cambiar de arma un momento. ¡Que me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Que te lo quemes! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero cenecer! ¡Sí! ¡Córtatelo! ¡Sí! ¡Mirad como me lo corto! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Adelante! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! ¡Ahí va! Esto atraviesa el autobús. Esto es una carnicería épica. ¡Madre de Dios! ¡Yo quiero una katana! ¡Quiero una katana! ¡Quiero una katana! ¿Quieres katana, verdad? Yo no. ¡Oh, bueno! Ahora te pasamos. ¡Guachau! Yo tengo que reparar las katanas. He reto las dos, tío. Sí, sí. Yo estoy reparando una. ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Sin balas! Pero, a ver. Yo creo que no hubiese habido tantos zombies si esto se juega de uno. No puede ser que haya tantos. Tantos, tío. ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí! ¡Quiero cortar! ¡Sin balas! ¡Sonríe! ¡Córtamelo todo! ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Los tres cogidos de la mano! ¡Mano! ¡Bacando zombi! ¡Es una gozada! ¡Cabrón! 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 ¡Sin balas! ¡Mano! ¡Ay! ¡Botequines abajo, vale! ¿Еí para asesitarte? El boticin es el sludge, eh... ¡Eí! Ferenculo. ¡Has muerto! ¡Tiriririrín! ¿Has muerto? ¡Sí, tía! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dónde estás! ¡No puedes salvarlo! ¡Ay, me han comido los J.T! Los zombies, que bien Guay, no me ven los zombies Ah, vale, ya le he cogido el truco Para disparar Ya le he cogido el truco ¿Cómo se usa el gancho, tíos? Quiero saber el gancho, tíos El gancho, yo no lo tengo El gatillo izquierdo, eh Yo lo tengo, pero ¿cómo se utiliza? ¿Con qué botón? ¿Los objetos o las armas? Vale, el gancho El gancho, sí, pero Pero para utilizarlo luego, el gancho Pues lo tengo, el ejido lo tengo El gatillo izquierdo, no No, porque es A ver, es... Ya sé cuál es, ya sé cuál es El de la ruleta para adentro, del ratón Vamos, Lika, ¿me seguís? ¿Dónde está Sefi? Voy para allá, voy para allá Tírame el hot shot, tírame el hot shot Qué guapo esto Sí, dámelo todo ¡Dame el hot shot! ¡Dame el hot shot! ¡Dame el hot shot! Madre mía, lo que tienes aquí montado Chaval ¡Quiero unirme, quiero unirme! ¡Quiero unirme a ello! Yo voy a observar En realidad no Voy a... A ayudar Subete al coche, subete al coche, subete al coche Madre mía, tío, esto es... Por aquí, por aquí, por aquí, no se basan, se basan Pasa, pasa Joder, te dispararon al puto jefe Hay que bajar acá Por cierto, pilón, ¿al final antes cogiste las ganzúas? No Pues nada, hemos quitado 80 ganzúas Eso es Hay que salir del puente, chicos Sí, porque me empiezan a quedar sin malitas Hay que salir del puente Es que, Serpia, has estado ahí disparando ¡Morir, hijos de puta! ¡Cacholón! ¡Hostia! ¿Cómo se...? Ah, la alegría que se repara, vale, vale, vale Chirirín, mi gancho Aquí está ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Abajo Creo que tengo que reparar más en una tienda o algo ¡Ah! ¿Pero qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Eso que pasa, me he metido dentro del bus ¿Pero qué haces dentro del bus, tío? Aquí, para... ¡Joder, aguantecita! ¿Qué me está pegando hoy? ¡Pero, tío! Eso es ¡Venga, tenemos que resistir el antebus! ¡Que no te voy a violar! ¡Es privado! ¡Aaah! ¡Carga! La patada es ahí, vale ¡Vale, voy para acá! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Ven a ir al autobús! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! En el bus estaba... Ahora estoy afuera Vale Estoy afuera Te veo, te veo Sigue... Sigue en men... ¡Vamos ahí! ¡Cierto! ¡Cierto! Creo que estamos perdiendo a Sefice La poca cordura que tenía ¡Aaah! ¡Muy bonita! Es que... ¡Dame un juego de estos! ¡Con una escopeta! ¡Es un sueño, tío! ¡Es... ¡Fantástico! ¡Es un sueño! ¡Vamos, se perderás, Sefice! ¿Dónde estáis? Pues aquí ¡Voy para allá! ¡Dentro! ¡Ani, no! ¡No me he quedado para la escopeta! Yo tenía balas de escopeta Eso digo ¿Dónde están las balas aquí En este maldito juego? ¿Dónde está Pilón? ¿Por qué no me están Ajo para ver balas? ¡Tiro, tiro, tiro! ¿Dónde estás? Eh, ahí Abajo ¡Ale! ¡Cantando a cabezas De Juan Ralleta! ¡Que voy! ¡Este era que voy! Estoy fuera del pueblo Pero hay Una horda de infectados Vale, esta sí Hay que dejar Enséñame la pasta Enséñame la pasta Enséñame la pasta Enséñame la pasta ¡Ven lo que revienta! ¡Ven lo que revienta! ¡Ven lo que revienta! ¿Dónde está? ¿Dónde de dónde? A la derecha A la derecha A la derecha Ahí ¡Ahí! ¡Justamente ahí! ¡Me la acaben, me la acaben, me la acaben! ¿Estás vivo? ¡Hostia! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado una coñera! ¡Cómo vola esto! A ver Hay que seguir Hay que esperar a Sefi ¡Voy llegando! ¡Vengo por la perviza! ¡Madre! ¡Madre que me voy a matar! ¡Divino gancho! ¡Me pone palote el puto gancho este, tío! ¡Pero me pone palote el tronco! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Vamos ya! ¡Spider fuck! ¡Spider fuck! ¡Gancho! ¡Ya no me engancha! ¡Ah, que te puedo curar! ¡Eh, se me ha acabado el gancho, no me jodas! ¿Se ha acabado el gancho? No, ¿cómo se me ha acabado el gancho, tío? Pues se me ha quitado ya de selección ¡No, no, no, no! ¡Me he ganado el gancho! ¡Has tirado, tío, lo has tirado! ¿Y cómo lo he tirado? ¡No jodas! ¡Ah, no! Lo que pasa es que aquí no puedes utilizarlo ¡Ah, no me dejes asustos! ¡Tú, enséñame, espera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Basta algo, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Negra acá y este! ¡Ahí está, dale! ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Ahí! Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más Bueno, pues ahora... Creo que ahora aquí para la derecha Al fondo, al fondo a por otro A donde el puerto, me parece Vale Tengo crietos botiquines ¿Pero cómo es esto, tío? ¡Eh, que no le no, o qué! Vamos, si tú tendrás los mismos Pero ahí... Yo no tengo ninguno ¡Ven pa' aquí, Sergio! ¿Dónde estoy yo que te tiro las balas? Ahí las tienes ¿Dónde están? Se han metido para la tierra ¿Qué le estás diciendo? No puede ser Sí, sí, sí Bueno, se hundieron Estamos gafados, tío A ver, guay, guay Hay que saltar hacia afuera Y listo Ahí está Bien Vale Ahí estamos ¡Hacia allá! ¡Hostia! Pero la puta katana Que está afilada Por un padre y por un hijo Hay que tener cuidado Mucho cuidado Cuidado Sí, hoy Un chapuzón no viene más Ahí va el traje a la mierda ya Vámona No saben Hay que lavarse un poco Porque Debemos estar oliendo zombies No, no, yo no que voy de traje Hay que buscar el tercer paquete Mira el espíritu Que guapo, tío Venga el spider, tío ¡Ahí, ahí! ¡Ahí lo fallo! ¡Ahí que me caigo! ¡Mierda! ¡Me he quedado aquí! ¡Me he quedado enganchado aquí! ¡Ahí ahora! Ahí estamos Ahí está Ahí está Hay que venir Acá Ahí viene Ahí está He venido a recoger algo ¡Enséñame la pasta! Pero si Tómelo todo No lo tomes con el mensaje Yo solo intento salir adelante ¡Fáltatelo! ¡Muy bien, tío! ¡Enséñame la pasta! Ahora vamos ¡Ah, sí! Listo Junta en la mochila de la mesa Nada, ya la cogió uno y ya está Vale, Karim Ya he hecho la ropaquita de la estación ¿Ahora qué hacemos? ¿Vantamos a alguien? Oye, hay un... Algo a el papo, ¿no? Vamos a... Acá hay para... Acá hay para comprar Porque yo necesito Tranzuas Los tres cogidos de la mano Cuando tome Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like